Que linda ser esa nena con su vestido de flores Representa una belleza que hoy ya se ve con rareza Son encantos, son primores Que linda ser esa nena con su vestido de flores Lo que dime, 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 dime si tú sientes por mí lo que siento por ti Porque he escuchado rumores Que linda ser esa nena con su vestido de flores Y es que te digo que botaron la pelota, compay y combay contigo También mereces los honores Dice Mar carita Música Esta muchacha que bien se ve con su vestido de flores Baila con mi hueso, con tu no mareja, tranquila y no te ame a joder Esta muchacha que bien se ve con su vestido de flores Y en tal como le da la gancho y ganda, helado de muchísimos amores Esta muchacha que bien se ve con su vestido de flores Baila con mi hueso, con tu no mareja, tranquila y no te ame a joder de flores Y en tal como le da la gancho y ganda, helado de flores